buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá por el día de hoy se nos ha hecho larga la espera estamos en el proceso que está mi esposo y estamos esperando y esperando entonces en este momento vamos a traer les traemos una receta que es vamos a hacer una cuajada queso fresco le decimos en el salvador y lo conocemos también por cuajada pero yo sé que para muchos en el salvador también en el oriente le dicen cuajada la de terrón pero este es un queso fresco que también le llamamos cuajada pues para nosotros bueno acá por esta parte tengo un galón de leche entera regular acá tengo lo que es una sartén es lo que voy a estar usando para hacer este quesito lo vamos a poner en el vamos a llevarlo acá a calentar o activiar como ustedes me digan para que agarre pueda cuajarse porque si esto está helado no se puede cuajar ni que estar en un punto como que vaya saliendo de la ubre de la vaca vamos a dar ese punto de de calor como si está saliendo de la vaca acá yo tengo este utensilio que voy a estar meneando por esta parte yo tengo lo que es una pastilla de cuajo le decimos nosotros ya la yo la rayé con el con este rayador la rayé en este en este lado que déjenme ver este sí no es el más fino este es el más fino que tiene en este lado y en este lado ahí lo rayé es una pastilla de cuajo está ahí está me quieras mostrado traerla para que no haya salido déjala grabando ahí bueno ahorita les va a mostrar a mi esposo cuál es la pastilla y esto es la pastilla que necesita para cuajar leche les vamos a estar trayendo lo que es la cuajada en perrón también pero no les puedo decir cuándo a lo mejor sea pronto o sea después no sabemos pero se la vamos a estar trayendo también la receta así vamos a estar moviendo hasta que la leche tiene que hacerse como una espumita por todo esto es que va a indicar que ya está buena para para agregarle lo que es la pastilla de cuajar la leche está yo tenemos ya tenemos la receta en el canal ya está pero de cómo hacerla con vinagre y limón hoy la vamos a hacer como se hace en el salvador que ya se hace así pero como les digo tiene que estar la leche en un punto que esté tibio como cuando la vienen sacando de la uve bueno amigos aquí ya la leche ya estuvo como entre 5 y 7 minutos en el fuego ya del punto ya está que que para echarle la pastilla yo ya acá ya le puse una cucharadita de agua y la terminé de deshacerse en el momento que la vamos a agregar en la leche vamos a poner una gotita más de agua para que se lave bien ya que toda la pastilla aquí vamos a mover recuerden que es una pastilla por un galón vamos a mover la leche La leche se torna en un punto como, se ve como espumosa. Miren, aquí ya está, ya está cortando la leche, pues si pueden apreciar ahí, ya se está cortando. Vamos a mover, porque si no se pega. El fuego aún sigue prendido, amigas, no se lo he apagado. Miren, aquí ya se ve el punto que está cuajando. El suero, si ustedes pueden ver, ahí se ve arriba el suero. En El Salvador, bueno, mis papás, mi mamá y mi papá tuvieron ganado. Allá lo que se hacía es que hacíamos el queso, la cuajada, como ustedes le llamen. Y este suero se cocinaba, se cocía y se hacía lo que es el requesón. Miren, amigas. Esto ya está cuajado, miren. ¿Si ven? Acá ya no más queda que lo vamos a... Yo no lo voy a mover mucho ya. Ya esto, ya todo esto es suero. Voy a apagar el fuego y vamos a esperar a que se enfríe para... Para sacarlo ya. Le vamos a dar la apretadita que se le da para dejar solo el suero y sacar lo que es el queso. Vamos a... Bueno, amigos. Acá ya esto ya está frío, ya está en frío. Entonces, ahorita es el momento que vamos a hacer el queso ya, amigos. Esto ya prácticamente ya está. Si usted le apaga el fuego cuando le pone la pastilla de cuajo, entonces este queso no se va a poner así. Esto ya no necesita de tanto que se... Voy a partirlo en dos para poderlo... Poderle sacar bien el... Un suero. Porque esto ya está duro. Déjenme decirles que cuando se hace con el vinagre, no queda igual. Porque él es diferente. Queda como más talludito que este. A mi esposo le gusta más la fajada de terrón. A mí me gusta... Bueno, no es que me guste bastante el queso a mí. Como más el queso duro. Pero... Eso es lo que le daña a uno todo el hígado y... El queso. Todos los lácteos se convierten en cristal en el estómago. Miren. Esto queda bueno para poderlo... Nosotros decimos amasar. Pero... A esto le es bueno amasar también cuando se están como moliendo. Miren. Esto quedó bueno, bueno para... Sacarle el suero. Si a usted le gusta que quede... Que no quede muy seco, también le puede dejar un poquito de suero, pero no mucho. Esto es poquito, amigos. Comparado con lo que se hacía. Bueno. Nosotros hacíamos mucho ahí en El Salvador. Los que son salvadoreños saben los guacales que le decimos nosotros guacal de... ¿Cómo se le dice en estos guacales de lata? De aluminio le decimos nosotros en El Salvador. Y sacamos un plato ahí para poner esto. Dejamos el chotadito. Si usted no le saca... Le deja mucho suero. Cuando usted lo amasa y le pone la sal y lo guarda, le va a estar... Siempre va a estar sacando suero él solo. Este es el punto que ya... Yo lo voy a dejar así. Voy a poner por acá para seguir con el otro pedazo que tengo acá. Mi bucada le haopa a hats por ti. Y yo que estátil. Se foot no se despojo aquí. Ahí las vamos a poner la falta de calidadusch. O sea que voy a tener muy chasis. Hay bastante éxito para Dimvira. No. No. Solo hay gente que te pare... cómo yo hago el pollo izado y los panes. Voy a estar haciendo unos panes con pollo como nosotros los hacemos allá en Occidente, en El Salvador. Yo sé que en Oriente los hacen de diferentes formas. Porque aunque seamos del mismo país, se cocina diferente amigos y amigas, que no son salvadoreños, les cuento que no. Tenemos diferentes platillos en el mismo país, pero unos cocinamos de un modo y otros cocinan de otro. Si usted puede hacerse este queso, les recomiendo que se lo hagan a ustedes propios, porque los quesos que uno compra, no sabe cómo lo hacen. En cambio lo que usted hace en su casa, sabe cómo lo ha hecho. Y se lo come con gusto, con mucha confianza. Bueno, este yo creo ya. Así lo voy a dejar. Ya por esta parte ya no hay nada. Este suero, yo lo voy a tirar porque no lo voy a usar. En El Salvador, como les digo, se hace lo que es el requesón, pero acá. Este suero no da nada. Saben que con este suero se engordan los chanchos, los cuerpos, los cerdos marramos, como le dicen. Mira, no hay nada ahí aquí. Esto ya no, ahí salió a todo el queso. Bueno, ahora vamos a pasar a... Voy a amasar ese queso de una vez. Bueno, amigos, vamos a amasar el queso. Lo voy a pasar acá, donde lo voy a estar amasando. Esto salió de un galón de lejos. Acá a ustedes si quieren le pueden poner chile, loróculo, lo que ustedes quieran. Si les gusta el picante, agreguen el picante. Vamos a agregar la sal. Las salas al gusto, mimo. Este sale del Himalaya. Voy a echarle unos demasiado, ni muro, muy poquito. Un gusto de sal aquí. Este queso huele como si fuera de verdad de la leche de vaca de la recién... ordeñada, decimos nosotros. Odeñada, decimos nosotros. Odeñada, decimos nosotros. Se amasa el queso. Vamos a ver cómo está de sal. Falta un poquito, creo yo. Falta, ¿verdad? Está rico. Tiene un sabor como si de verdad fuera de la vaca que acabáramos de ordeñar, amigos y amigas. A mí me gusta hacer este quesito con una tortilla bien tostadita, se lo pueden comerme. No se crean que yo toda la vida como solo pura dieta, yo de vez en cuando me doy mis gustitos. Huele tan rico este queso. A mis niñas les gusta este queso. Pero la verdad que yo no lo sabemos. Yo voy a los super, vamos con mi esposo. Pero yo no, no lo traemos porque la verdad que a mi esposo, como les digo, le gusta más el de terrón. Y a mí me gusta siempre, el que me ha gustado más es el duro, duro blando y esto. Bueno, amigas, hoy vamos a pasar a, lo vamos a agregar en este bol. A ver cómo queda la, está muy rico en el sabor. ¿Dónde está la pieza? No sé. Ya está en una pieza, pero no sé dónde queda. Como nos hemos mudado, amigos. Creo que ya les comentamos. Nos mudamos. Ustedes saben cómo son las mudanzas, que cuando uno se muda, no sabe dónde están las cosas. Todo se pierde, ya con el tiempo lo vuelve a encontrar. Pero creo que sí pesó un poco más de una libra este quesito. Y pesó una libra con 4 onzas, yo creo. No sé, la verdad no les sabría decir bien porque sin pesarlo no se sabe. Este bol es muy, lo hubiera hecho mal que el otro, este es muy, muy amplio. Bueno, ahí está nuestro ojo. Vamos a ver si lo pueden pasar. Vamos a ver. Bueno, amigos, este es el plato donde vamos a estar poniendo nuestro quesito. Lo vamos a voltear y vamos a ver si cae. Y así es como ha quedado nuestro queso fresco. No se nota mucho porque el plato es blanco y el queso es blanco, pero ahí está. No quedó bien, 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 pero ahí está. Ese es el queso fresco que estamos trayendo el día de hoy. Anímense a hacerlo, espero que les guste, lo disfruten y cuéntenos. Déjenos saber si lo hicieron o si no lo hicieron. Déjenme, le voy a sacar un pedacito, vamos a partirlo. Está muy firme este queso, miren cómo quedó. Ahí está nuestro quesito. Muy rico, el sabor está delicioso, amigas y amigos. Miren, con una tortilla tostada, con una, con un, como un snack. También se lo pueden comer como snack. Bueno, espero que sea de su agrado, que se animen a hacerlo. Cuídense mucho, que Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Feliz tarde, feliz día, feliz noche. Cuídense y nos miramos en un nuevo video. Bye.